¿Por qué desde un principio la estación de radio no hace un acuerdo con el artista para no permitir a prensa? Simplemente no se acredita a la prensa, simplemente no se apoya. ¿Para qué? ¿Por qué llegar a esas acciones? Aquí están las acreditaciones de prensa que nos dieron y que nos fueron otorgadas. Para poder hacer la grabación del video, el acceso, vuelven a abrir las puertas. Estamos esperando a ver qué nos dicen, pero en realidad... Nos sacaron, bien gacho, bien gacho nos sacaron la verdad. Uno no se lo merece, uno es medio, mire, uno trae su gafete, nos invitan acá y nos sacan, qué gacho.